Muy buenas, el material lo teníamos así de los vídeos anteriores ahora vamos a centrarnos en el color y ya estaría vamos a dejar un poco de espacio aquí porque aquí vamos a planificar todo el color y para empezar le vamos a poner un histograma de esta manera convertiremos este de aquí en escala de grises y luego le vamos a añadir un gradiente aquí le vamos a poner el color que queramos que tenga nuestro muro yo voy a hacer uno azul igual que todos los nodos lo que podemos hacer es, hemos creado este gradiente vamos a poner otro gradiente y lo vamos a conectar y voy a probar otra tonalidad de azul a ver si me gusta más y ahora que tengo dos tonalidades pues podemos probar me gusta más esta o esta lo conecto para verlo pues ahora no se habría de decir cuál me gusta más bueno, control Z para volver atrás control Y de esta manera podemos ir viendo me voy a quedar esta mismo voy a borrarla y ya está, ya tendríamos nuestra tonalidad azulada tenemos una pequeña variación de color pero a nosotros nos interesa sumarle alguna variación más para ello lo que vamos a hacer es cogemos el normal map y le vamos a aplicar un curvature smooth de esta manera nos va a dar más variación de color y con un curvature en este caso sobel desde el normal lo que va a hacer es nos va a servir para remarcar más las aristas las aristas del normal con el curvature sobel nos servirá para remarcarlas esto es importante si cuando hemos hecho el curvature smooth vemos que queda así borroso lo que hay que hacer primero comprobar que el normal está bien sería OpenGL y ya vemos que está correcto lo hemos cambiado desde el normal pero desde el propio curvature smooth también se puede cambiar de OpenGL a DirectX si vemos que queda así borroso es que lo estamos haciendo mal ponemos OpenGL y ya está ya tenemos las aristas un poco más clareadas ahora lo que voy a hacer es usar un Levels para poder seleccionarlas mejor a la hora de tocar el Levels lo mejor es primero concretar los lados ya que vemos que los cambios están siendo poco a poco y luego si queremos ir tocando levemente el centro ya que con un cambio muy leve que hagamos en el centro todo cambiará si lo hago por los lados va cambiando poco a poco y si lo hago en el centro mucho más exagerado exagerado con un cambio leve que haga bien en un momento vamos a así ya que lo que quiero es que se clareen un poco las aristas y su entorno vamos a ver si probaremos así voy a añadirle un Blend para juntarlo con el que ya tenía mi Diffuse de hecho voy a dejar un poco más de espacio y no me deja porque no me deja porque me aparece en esta línea discontinua roja estamos aquí trabajando con escala de grises entonces para transformarlo a color esta escala de grises lo que hay que hacer es añadir un Gradient Map ya está ya hemos transformado a escala de grises y ya todo funciona correctamente yo lo quiero en Max Lighting y un poco así para que me claree la arista y su entorno voy a retocar un poco más este parecido a lo que quiero vale de hecho es todo plano voy a configurar todo para que se vea bien bien ya tenemos un resultado más o menos decente ahora voy a usar el CurvaTourSobel que me cogía las aristas voy a dejar un poco de espacio por aquí y le voy a aplicar un Blend con este CurvaTourSobel pasa lo mismo que con el CurvaTourSmooth OpenGL lo tenemos en DirectX ya podemos ver que las aristas no las está haciendo bien le ponemos OpenGL y ya está le damos le damos al Foreground para mezclar el CurvaTourSmooth con estas aristas vamos a probar un Max Lighting y lo que hace es remarcarlas le doy a borrar pero la tecla borrar del teclado no la suprimir sino la borrar y ya puedo ver el cambio control Z paso adelante paso atrás y control I y ya puedo dar control Z y control I para ir viendo la comparación si no se vieran bien estas aristas lo que tendría que hacer sería retocar este Level después de haberle puesto este Blend otra cosa que me gusta es remarcar mucho las aristas y para eso utilizaría el CurvaTourSobel con un Level de esta manera lo convertiría en una máscara de color de blanco y negro es decir blancas las aristas negro el resto le pongo un Blend y le voy a poner cualquier color por ejemplo le voy a poner un verde para ver el cambio como está afectando y se lo pongo como máscara con este no está funcionando porque ahora sería un multiplicar aquí ahora sí color muy color ahora sí quiero un verde para verlo bien y aquí lo tenemos como gracias a esta máscara se están remarcando más las aristas en este caso en este verde pondría un blanco o blanco tirando azulado y después para el efecto bajárselo o subírselo aquí tenemos las aristas remarcadas y aquí las aristas como pintadas de un color voy a ordenarme todo esto mejor y el siguiente nodo que voy a aplicar es el light que gracias al normal me hace una interpretación de la luz le puedo decir de dónde está viniendo la luz y con esto voy a crear una máscara y le voy a añadir un degradado de color porque voy a usar un gradiante este me queda así un arco iris bastante feo donde habría que tocar los colores pero bueno así podéis ver el efecto que hace más cartoon por decir de alguna manera este efecto habría que disimularlo mucho y lo que no sé es si se va a repetir bien aprieto al tabulador mi caso se vería demasiado vamos a moverlo un poco para tratar para tratar mejor el color voy a poner un cilindro sí pero un rounded cilindro es mejor aquí podemos ver que habría un corte horrible lo que el lila bueno si quisiéramos añadir más colores ir haciéndolo con cuidado de la repetición esto ya me ha quedado mal porque este color es demasiado fuerte no se nota esto le daría un toque más de pintado esto aquí y el siguiente sería este efecto de aquí que hemos cogido esta máscara creada con el luz con el nodo de luz y podríamos modificarlo al gusto incluso podríamos también añadir un levels para tener más control sobre la máscara voy a recuperar las aristas que se me han borrado y simplemente desde el gradien en levels este ya está bien volveré a hacer lo mismo pero en este caso en blanco y ya para que no estén tan marcadas juego con la opacidad para dar por acabado el color le voy a añadir un levels y aquí jugaré con el contraste luego lo que se puede hacer es con el HSL cambiar el tono para hacer diferentes pruebas c control v y Lo siguiente sería quedarse con el Ragne. Para ello, vamos a coger un HSL y del propio color, mejor el original, por llamar de una manera, sin haber hecho las modificaciones finales. Lo desaturamos y un Levels para tener mayor control sobre él. Lo ponemos al Ragne, voy a darle un plano. Con Control, Shift, botón derecho del ratón podemos mover la luz. Y vamos a darle más contraste. Tirando a negro hay más brillos, es decir, menos Ragne. Y tirando a blanco, más Ragne. Vamos a encontrar un punto medio... Prefiero rugoso. Me gusta más rugoso una pared. Me gusta más rugosa. Bueno, como es de hielo, debería ser bastante reflexiva, pero no tanto. Así me gusta una mezcla entre brillante y no brillante. Muy bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. Si queréis seguir aprendiendo, suscribiros a mi canal. Si os ha gustado, dejadme un like. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.